Bienvenidos al podcast número 353 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar de la técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía o al menos tener unos ingresos extra con ella. Y cómo no, de esos tecnoadictos que os encanta estar al día de todas las novedades de lo que sale y aquí los viernes os decimos todas las cosas que salen y la semana pasada, como siempre, Sony, pumba, anuncio en los objetivos. Pero antes de hablar de eso con nuestro especialista dejadme que os cuente que termina, termina hoy el curso de Fotografía Sin Límites, este proyecto en el que yo participé con amigos fotógrafos. Hoy revelamos las fotos, ya se queda todo en perfecto estado de revista. Esas fotografías que fueron tomadas en el mágico pueblo de Belchite, una fotografía de la Vía Láctea con la cruz emblemática que hay allí, una iluminación de unas personas dentro de una iglesia abandonada donde se ilumina todo, un Star Trails de, pues me parece que creo recordar que eran como 200 fotos o algo así, a un ISO alto, a una apertura también muy abierta. Bueno, fotografías curiosas y a veces no muy usuales a la hora de tomarlas. Hoy la lección de la Academia es el revelado de esas fotos. Más cosas que os tengo que contar. Esta semana os recuerdo que tuvimos el martes el webinar con Berna Aujanet, formador de Canon, fotógrafo, que nos enseñó su flujo de trabajo en Lightroom de una sesión de fotos inmobiliaria. Así que si no lo visteis, lo tenéis ya disponible en la Academia porque podéis matar dos pájaros de un tiro, aprender sobre fotografía inmobiliaria y ver el flujo de trabajo de catalogación, etiquetado, revelado y exportación de todas estas fotos. Y el lunes comenzamos un curso nuevo, Fotografía con Smartphone, del fotógrafo Carlos Mesa. Damas y caballeros, aquí el que no aprende es porque no quiere. Todo esto lo tenemos en AcademiaDeFotógrafos.com. Y ahora sí, damos la bienvenida a mi tocayo, Mario Arias. Hola Mario, ¿cómo estás? Pues aquí estamos un viernes más, encantado de poder hablar de las novedades que han salido en los últimos tiempos. Oye, ¿te recupero ya de la espalda? Que la semana pasada estabas ahí un poquito. Bueno, ahí voy rinqueando todavía. No te creas que esto va para largo. Yo creo que ya es cuestión de la edad, que muchas redes sociales, mucho twist que está tan de moda, pero mira, la espalda es la que es, tío. Vamos a ver Mario, que ya has cumplido los 35, déjate ya de... O alguno más también, eh. Pero bueno, aquí al pie del cañón y encantado de estar este retiro con todos vosotros, que esto me relaja a mí, eh, Mario. O sea, créeme que... Es de lo más bonito que me pasa. Es de lo más bonito que me pasa en la semana laboralmente hablando, os lo digo de verdad. O sea, fijaros si lo hago por... A mí no te me pongas tierno que te mando un besito así virtual, eh. Y mariconada en la justa, siempre decir a estas horas, no sé. No, es broma, es broma, pero sí. No, no es broma, que me lo paso bien, digo, lo de la mariconada. Que me refiero a que, bueno, pues sí, para mí es un rato muy agradable hablar de lo que uno sabe y de lo que uno piensa de una forma tan libre, además, pues imagínate. Hay gente que viene a los podcast y me dice, oye Mario, ¿y puedo nombrar? Oye Mario, ¿y puedo decir? Digo, aquí no... Aquí dice todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Pues solo faltaba, digo, di lo que quieras, nombra a quien te dé la gana y haz lo que quieras. Sí, sí. Mario, vamos a tener que mandar un escrito a Sony y a Canon por, oye, pues agradeciéndoles que nos nutran de tantas novedades que nos sirven para los programas semanales. Claro, tú decías, oye, ¿pero tú crees que vamos a llenar semanalmente de contenido? Oye, mientras que Sony y Canon siga, yo creo que sí, porque es imposible, ¿no? Hoy, fijaros, voy a aglutinar casi cuatro objetivos. Estamos en abril ya, pero en marzo, finales de marzo, el día 15 y luego el 23, pues anunciaron del día 15, así que hablamos algo, acuérdate que era el 50mm 1.2 G Master y luego que eso fue el día 15, pero el día 23, o sea, de martes a martes, pues anunciaron otro, no se conformaron ese martes 23 con uno, sino con tres objetivos, en este caso de la línea G, como es el 50, el 40 y el 24. Y es hablaros de estos, pero yo creo que sobre todo, Mario, lo que quiero es poner un poco de orden, y déjame llamar al programa así hoy, ¿no? Vamos a poner orden a los objetivos de la montura E, solo centrándome en Sony, no pienso hacer el remis de todas las marcas, porque si no os cortáis las venas, pero por lo menos que tengáis claro en los que ya son, fijaros, 63 objetivos en total de la montura E, originales de Sony, que son muchos. Y yo creo que a la gente ya se le empacha un poco, ¿no? Pues con tanta novedad, a veces es difícil aglutinarla para mí, y estoy acostumbrado, pues imagínate para las personas que no estén todo el día con esto, pues es difícil saber si lo que sale es mejor de lo que había, sustituye algo, y va un poco por ahí el tiro, yo creo que lo agradecerán. Sobre todo los usuarios de Sony, sois muchos, pero bueno, a lo mejor algunos estáis pensándolo ser, y bueno, pues a lo mejor es un programa más específico para ellos, pero yo creo que es interesante, o al menos así lo veo yo. Muy bien, pues bueno, entonces hemos dicho que un 50mm, un 40mm y un 24mm. Estos son los tres últimos objetivos, estos objetivos, ¿por qué salen al mercado lo primero, no? Porque realmente la gente dice, ¿por qué tres a la vez, no? Es un poco loco, un poco locura, porque ya de hecho, y además un 50mm y un 40mm cada vez se parecen mucho, ¿no? Todo, la culpa de esto lo tiene una cámara de Sony que sale al mercado, pues que es la gran incomprendida de las full frame, de todas las que tiene, fíjate que todas las cámaras de Sony hoy en día salen al mercado y casi todas son, pues, son éxito asegurado, casi, ¿no? Pero salió la Sony A7C, que es la cámara más diferente a todas las A7, una cámara más parecida a lo que otros fabricantes dan, como Fuji, o como, a lo mejor, Olympus, una cámara con ese aspecto más retro, más pequeñita en el concepto de cámara, más tal, ¿y qué ocurría con las ópticas originales de Sony? Pues que son bastante grandes y que, bueno, pues para una Sony A7R o una A9 o la nueva A1, que tiene un grip mayor y demás, pues bueno, más o menos, pues se compensan bien. Pero esa Sony A7C con esas ópticas full frame, son todas cámaras full frame las que estoy hablando, ¿eh? Pues como que no pegaba, no pegaba aquello mucho y hacía que se descompensara demasiado, ¿no? Entonces Sony se da cuenta que esa máquina, pues, se vendía o sacábamos objetivos casi de esta línea o era un producto que estaba bien pensado, pero que de alguna manera necesitaba tener objetivos que su principal característica es que son muy pequeños, o sea, son objetivos, pues, ligeros, pequeños y que te permiten, pues bueno, pues poder llevarlos prácticamente a todos los lados y sin que se descompense con la cámara. Entonces no es que se pueda decir porque vale para cualquier cámara de Sony, sea APS o full frame, ya sabéis que los objetivos full frame se pueden poner APS-C, no hay ningún problema, habrá un efecto multiplicador y el objetivo específico de APS-C se podría montar en una full frame, pero ahí en ese caso hay un recorte que hace que, claro, que hace que pues el objetivo sea, o al revés, no, o sea, tú un objetivo, o sea, lo que no suele hacer la gente es montar un objetivo APS-C en un full frame, ¿no? Pero en ese caso vamos a entrar solo full frame, que era un poco por poner orden estos 43 y de los que vamos a hablar estos tres salen básicamente, para que lo entendáis, objetivos que rozan los 130 gramos, estamos hablando de objetivos muy, muy, muy ligeros, muy pequeñitos en cuanto a la acotación, por ahí tenía un poco las dimensiones, pero vamos, son como 3 centímetros o 4, o sea, son objetivos que podríamos incluso calificarlos tipo pancake, ¿no? De luminosidades, para que os hagáis una idea, en el caso del 40 y el 50 es un 2,5 y en el caso del 24 es un 2,8 y comparten muchas cosas, casi el mismo cuerpo, un cuerpo de aluminio bastante resistente, a priori a alguno le puede rechinar, ¿no? Joder, 2,5, tan pequeñito, 49 milímetros de diámetro, se ha ido primando el peso y el tamaño, insisto, pero no la calidad y es un poco a donde quiero llegar ahora, ¿no? Porque la gente se va a sorprender lo que voy a decir, yo no los he podido probar todavía, o sea, no puedo hablar de una manera empírica, porque siempre me gusta el 50-1-2 G Master, que ahora también haremos la ilusión de él, sí que lo tuve en la mano, lo pude probar y me pareció extraordinario, este que valía 2.300 euros, pero hoy estamos hablando de objetivos que valen 700 euros, que a mí coinciden los tres en el mismo precio. O sea, han querido sacar, fíjate, tres objetivos prácticamente iguales, con distancias focales diferentes, al mismo precio, con el mismo diámetro de lente y prácticamente al mismo tipo de peso, y básicamente para una cámara como la Sony A7C, aunque luego lo podamos utilizar y será la de agradecer también en otras cámaras, porque bueno, muchas veces, pues tú tienes la típica Sony A7 III, que es la cámara más vendida en los últimos tiempos y que sigue teniendo mucho tirón de venta y pues te apetece tener un objetivo panqué, un objetivo que pases con él muy discreto, ¿no? Y hay un 24, un 40 para la fotografía callejera, la fotografía esta que está tan de moda, pues es como muy apetecible. Sony ahí se encontraba como un poco cojo, ¿no? Porque bueno, pues tú tienes tu equipo de Fuji o Olympus y tienen cámaras y objetivos muy oportunos para hacer este tipo de fotografías de una forma discreta, ¿no? Pues con la actuación electrónica, disparos silenciosos, objetivos pequeños, cámara en mano y bueno, pues yo he hecho fotos aquí, que bueno, haces fotos a quien quieras o a lo que quieras y es que no se da cuenta nadie, es decir, porque realmente es una manera de hacer así, disparar y ya estás ahí, ¿no? Y ya te vas, nadie no se oye, tal. Entonces Sony A7C no tenía prácticamente tanto, entonces por eso te digo que son tres ópticas muy bien paridas y ojo, quiero hacer un análisis de esto, Mario, un poco por lo que había pensado en poner un poco de orden, están dentro de la línea G, ¿vale? O sea, hay tres líneas, cuatro líneas básicamente los objetivos full frame de Sony, tenemos los G Master que son estos premium, ¿no? Los tope de gama, ahí tenemos 11 objetivos G Master en la actualidad, incluyendo ya el 51.2 este, son objetivos todos ellos pues de un precio elevado, en torno a los 2.000 euros, objetivos o incluso más, claro, porque si lo metemos en el 400 o en el 600 superamos los 10.000 o 12.000 euros, pero bueno, en cualquier caso son ópticas del premium, de una velocidad de enfoque tremenda, con cuatro motores de enfoque en muchos casos y bueno, pues objetivos para el profesional, pues claramente identificados para ese mundo profesional. Quizás se descarta mucho por precio, pues para el mundo aficionado como pueda ser de otra manera, pero bueno, si tenéis ganas de tener lo mejor y el mejor rendimiento, pues ahí están esas 11 variantes de G Master. La serie G, justamente, la que no es GM, que es la G a seca, había 8 objetivos, todos ellos maravillosos, aquí metemos objetivos como el 20 milímetros 1.8, el que para mí es uno de los mejores objetivos, fijaros lo que os voy a decir, de los últimos tiempos y del cual hemos hablado aquí Mario cuando hablamos de los macros, es el 90 milímetros macro que lo puse por las nubes y lo sigo manteniendo, objetivo de la línea G también, objetivos como el 200-600 en una óptica muy diferente, un teleobjetivo largo con una definición alucinante. El 28-135 muy indicado para el mundo vídeo, con esos aros dentados y que bueno, pues también está dentro de esta línea G. O sea, estábamos hablando que la línea G, sin llegar a la excelencia de los GM, era una línea súper acertada, a mí por lo menos siempre me lo ha parecido y es una de las que yo más he recomendado en Sony y a esos 8 se les unen estos tres. Entonces, el hecho de que sean de la línea G y sin haber probado yo el producto de una forma empírica, pero ya me atrevo a decir Mario que van a ser los objetivos que se van a vender. Fíjate, por el precio que tienen muy bien, un objetivo de 700 euros, que no digo que sea barato, pero está en un precio contenido, pero el rendimiento óptico ya os puedo decir que os va a enamorar. Si es cierto que he podido ver algunas fotos hechas con él y bueno, pues esto te lo cuentan, pero de alguna manera te lo tienes que, o a mí por lo menos me lo gusta probarlo, pero en cualquier caso insisto que Sony en esto sí que es muy cuidadoso y si ha decidido meterlos dentro de esta línea G es que va a ser cremita, es decir, que yo creo que a los usuarios de Sony les va a agradar más de lo que a lo mejor inicialmente puede pensar de ellos, porque a lo mejor no se ven muy usuarios de esos objetivos, pero en cuanto se pongan en el caso que acabo de escribir, pasar desapercibido, fotocallejera, sea cual sea tu Sony, pues no te apetece llevar un objetivo que es enorme, que pesa 800 gramos, aquí estamos hablando de lentes muy 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 ligera y que van a tener un rendimiento pues muy bueno y que ojo, con un 2.5 en este tipo de cámaras ya con un formato de 24 por 36, pues el efecto buque o el desenfoque de fondos pues va a estar muy bien, es decir, que tampoco es despreciable el efecto buque que va a tener que realmente es bueno, ¿no? ¿Aperturas, Mario? Disculpa, ¿qué aperturas tienen estos? Bueno, el 50mm es el 1.2 y el 40 y el 24, ¿qué aperturas tienen? No, el 50mm, Mario, era dentro, ese que anunciaron el día 15, ves tú hasta me pierdes, te pierdes también, el 50mm se han anunciado en una semana, claro, el G Master es el que es 1.2, la línea premium y el 50G es un 2.5, igual que el 40mm, o sea, los que anunciaban el día 23, era el 50mm 2.5, el 40mm 2.5 y el 24mm 2.8, ahí sí que en vez de ser 2.5 el 24 es un 2.8, todos ellos del alineaje, que son estos tres pancakes, estos que son pues objetivos insisto, metálicos, sellados, hay una cosa además que sin ver la calidad, la gente no le aprecia mucho, son las famosas curvas MTF, hay por ahí algún blog que explica muy bien cómo interpretarlas y bueno, pues echar un vistazo a las curvas MTF, que es una manera de, sin probar el objetivo, ver cómo rinden, ¿no? Y son espectaculares, por eso yo cuando he visto las curvas MTF de estos tres objetivos, digo, joder, esto lo tengo que probar yo el primero, porque me quedo un poco impregnado, digo, hostia, esto tiene que ser una calidad y habiéndolo metido, insisto, en la línea G, que es una línea muy interesante de Sony y quizá la más interesante, fijaros lo que os digo yo, relación calidad-precio, para los que sois usuarios de la marca, pues ahí está, ¿no? Incorporan, siendo tan pequeñitos dos motores lineales, esto de los motores, insisto Mario, porque la gente, yo el primero insisto muchas veces, joder, la Sony, si queréis velocidad de enfoque, tú lo sabes, me has oído decirlo muchas veces. Yo lo he experimentado en mis propias carnes, ¿eh? Sí, sí, está claro y va muy bien, pero ojo, mucha de la culpa de la velocidad de enfoque, chicos, es porque los objetivos van acorde a lo que la máquina está ordenando y estos objetivos nuevos, estos tres que estamos hablando, incorporan dos motores de focos lineales, de enfoque lineales y esto es lo que hace que vayan tan rápido, o sea, que este es un dato muy importante tener en cuenta, porque no con todos los objetivos, y aquí ya meto, pues a lo mejor tú te compras un Tanron, que son maravillosos y hemos hablado también de ellos y tiene ópticas para Sony increíbles, pero no tienen esos motores lineales de enfoque y hace que el enfoque, pues sea un poquito más perezoso, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato a tener muy en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues para poner un poco en situación, como decíamos a todos los Sony, hemos hablado, que están los G-Master, yo creo que se ha quedado claro, tenemos 11, ahora teníamos 8 más 3, también tenemos otros 11 dentro de la línea G, insisto que esta línea G, pues para el aficionado exigente yo creo que es la más idónea, la G-Master la dejaremos para el profesional, pues para que tengan que tener lo máximo, digamos. Habría que destacar los 6-6, que bajo mi punto de vista y sin saberlo, pues yo no sé si va a haber una especie de dejarles morir, no digo que esto vaya a ocurrir, pero yo creo que Sony, desde que va a aparecer el primer G-Master, pues un poco va en esa línea, ¿no? De no seguir sacando objetivos dentro de la línea 6, son esos objetivos de Sony, montura E, que vienen filmados por el simbolito azul, por el sello azul de 6, y que yo creo que estos son los que, a mi entender, Mario, por lo menos es posible que tiendan a desaparecer, creo que por lo menos Sony vemos que cada día les hace menos caso, es cierto que ahí tiene objetivos maravillosos, pero como puede ser sobre todo, hay uno que destaca dentro de la línea 6, sobre todo los demás, que es el 55mm 1.8, objetivo que también está consultando el precio, que ya de memoria, creedme que uno sabe casi de todo, pero alguna cosa se le escapa, no lo veo aquí, para dejarme verlo en la página web. Son unos 700, ah no, es que ahora es justamente, sé a lo que pasa, hay una promoción de él justamente ahora, está en 200 y pico euros más barato, por eso está aquí al principio. Pues mira que bien. Sí, tiene 140 euros de descuento directo ahora, precio normal son 859, se quedan 700 euros, y este es el que más destacaría, de hecho cuando está en oferta este objetivo se vende muy bien, por 700 euros es una óptica maravillosa, y son de los que se han firmado por 6, pero insisto que es una línea, son 6 objetivos los que tienen, y quizás se quede G morir, yo creo, con el paso del tiempo. Y luego todo lo que no sea, ni G Master, ni 6, ni G, pues hay hasta 15 objetivos, ya que son los normales, que es donde están, pues yo que sé, los objetivos más sencillotes de la gama Sony. Hablo de sencillotes, pero no hablo de malos, Mario, porque bueno, aquí hay objetivos como yo que sé, hay otro 50, 1.8, o está el 20 milímetros, espérate que lo estoy aquí y no lo tenía. Tienen 3,50 milímetros por tanto, el G Master, el G y este que acabas de nombrar ahora. Sí, y bueno, y si quieres realizar más el rizo, hay un cuarto, que es el 50 2.8, que también es un macro, es un follón, Mario, o sea, lo de los 50 milímetros ahora en de Sony, es decir, quiero un 50 milímetros de Sony, hay que decir al cliente, pues siéntese usted ahí, está calmado, está tranquilo, está con todas las pastillas tomadas, vamos un cafelito, vamos a hablar de los 50, ¿no? Realmente tendrían 4 objetivos hasta 50, ¿no? Un 50, 1.4, un 50, 1.2, el 50 macro, el 50, 1.8 y un 55 de 6, o sea, casi nada, la para todo, por eso te digo que, hombre, hay que tener en cuenta, Mario, o sea, fijaros que los G Master parece que llevan ahí toda la vida, pero se ha cumplido el quinto aniversario ahora, es decir, es una marca, o sea, es una línea muy, relativamente nueva, ¿no? Y lo que os digo del esfuerzo, que bueno, yo creo que Mercido lo tiene también, ¿no? Hablamos de esa, que tecnológicamente hablando, pues Sony ha hecho ese esfuerzo bestial, ¿no? Y yo creo que es una marca que se le pueden achacar muchas cosas, pero yo creo que sí que es cierto que ha puesto mucha tecnología y buena encima de la mesa, que es el artífice y lo habéis oído decir de mis labios muchas veces, de que es Canon y Nikon hayan tenido que espabilar, y esto es beneficio para todos, para vosotros los primeros, porque creo que nos beneficiáis de mejores ofertas, o de que Canon y Nikon, que han monopolizado mucho el mercado en los años pasados, pues se pongan las pilas, y esto siempre bien que haya otra gente por ahí, ¿no? Y luego, bueno, pero es que no solo se han dedicado a esto, sino que han nutrido todo ese sistema de, insisto, hasta 63 objetivos que se dice Mario pronto, pero son muchos, ¿eh? Que Canon en los buenos tiempos y Nikon, creo que Nikon, el catálogo de Nikon actualmente puede ser más extenso que el de Canon. También es cierto que, claro, Canon y Nikon están en ese pase de las sin a las con espejo. Canon decía que este año iba a dejar de fabricar no sé cuántos objetivos de los EF, pero es que lo que ha dicho, y estamos pasando tres meses, cumplidos los tres meses, van a una velocidad de dejar de fabricar lo antiguo y fabricar más de lo moderno, y Nikon va un poco en los mismos tiros, ¿no? Pero entonces, claro, se dan cuenta que tienen que sacar mucho y ponerse al nivel de tener hasta 43 objetivos full frame, como los que acabamos de resumir de Sony, y esto a Nikon y a Canon le va a costar, eso está claro, ¿no? Pero bueno, vemos que Sony va con ambición, y eso yo creo que, a mí, la gente que va con ambición, Mario, siempre me gusta decir que... Hombre, oye, pues, me ha gustado esta catalogación de Sony, porque aunque ya hemos hecho algunos programas y hemos ido hablando... No, esta era muy diferente a todas las demás, Mario, era muy diferente porque yo quería que la gente se quede claro un poco, a ver, que tú te compras porque no tienes pasta uno de los que ni son G, ni G, ni C, estás comprando bien. Bien, solo hay dos objetivos, y dejadme que os diga que son muy chungos en Sony, ¿vale? Que es el 28... Joder, vamos a decirlo todo, y de hecho, huir un poco de ellos, ¿no? El 28-60, este último que nació junto con la A7C, es un objetivo un poquillo chapucero, y luego el 28-70 que tienen también, déjadme que os lo diga también, que bueno, son los que vienen en kit, y a ver, son dos objetivos, sí, montura E, pero que son bastante chungos, pero quitando esos, de los 15 que hay normales, quitando esos dos, los otros 13, como el 28-80... ¿Son dignos? Son dignos, más que dignos, ahí está el 28-F2 que os decía, hay un 35-1.8 que va muy bien, está el 51-8, el 85-1.8, o sea, hay una serie de objetivos de precios más discretos que van bien. Que tenéis un poquito más de euros hoy, o que incluso pilláis alguna de las promociones estas que muchas veces tenemos en Fotografiarte, porque hay una promoción a la vez de Sony y tal, y pilláis un Face como el 55 a 700 euros, ni dudarlo, que tenéis presupuesto para los G, estáis comprando óptica para años, y eso es importante, tened en cuenta que las cámaras, pues ya sabéis que las vais a evolucionar, ahora graban 4K, pero el 4K en dos años será como el Full HD, nadie va a querer un 4K, hombre, hay que grabar a 8K todo, es decir, ¿cómo vas a salir aquí por Sky solo a 4K? Por favor. Tienes que contarme aquí los pelos de la barba, si no, no tiene tal. Claro, entonces las ópticas también tienen que estar pensadas en la calidad de lo que vaya a venir. Los G-Masters no los dice Sony, ¿no? O sea, siempre hay una frase que por ahí ponen, ¿no? Que están pensados para el futuro, ¿no? Y bueno, ya está bien, si te gastas 2.300 pavos en un 51.2, como no esté pensado para el futuro, incluso haga alguna cosa más, pues mal asunto, ¿no? Tenemos un problemilla. Pero bueno, la clasificación hoy era muy a propósito para que la gente se quede clara, sobre todo estas cuatro cosas que he dicho al final, ¿no? Que compre la distancia focal sin hablar de entrar mucho en ellas, pero que tal. Y luego, bueno, darle sentido a lo que a mucha gente yo creo que no ha encontrado todavía el sentido que tenían estos Pancake que os he hablado, los que eran protagonistas un poco de la última novedad y que tienen mucho sentido para la Sony A7C o para aquella gente que ir ligero de equipaje y discreto, ¿no? Que yo creo que muchas veces te apetece ir en este plan, ¿no? 50 y 40 milímetros a apertura 2.5 y 24 milímetros a 2.8 estos Pancake de la línea G de Sony que anunciaron la semana pasada. Y bueno, pues programita también para dar un repaso a toda la gama. ¿De cuántos en total has dicho? 43, déjame verlo, ¿eh? 43 objetivos full frame, 63 de la montura E. O sea, tenemos 20 que son específicos de la PSC y 43 del full frame. Ahí es donde se ve el esfuerzo ese que ha hecho Sony o que se desvía más a apoyar un poco al full frame, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una decisión también suya y acertada, es decir, que lo veo francamente bien, es decir, que nada que reprochar, reprochar mejor dicho, para cuando se pone tanto y tan bueno encima de la mesa, es decir, yo creo que es lo que te digo. Te gustará más o menos la marca, pero yo creo que cuando una marca hace esto, pues coño, pues hay que agradecerlo, ya está, es decir, que eso es lo que hay. Muy bien, Mario. Hoy has tomado nota, hoy te deja tomar nota, hoy te ha quedado clarinete. Hoy he ido sobrado, hoy he ido más que sobrado con las notas. Es que, joder, el maravilloso mundo de los 50 milímetros, pues es para que veáis el programa una vez, dos veces, tres veces o 30 veces, señores. Has creado mucho trastorno bipolar ahí en el público, con el 50 milímetros. Yo creo, había un comentario por ahí, dice, ya sé que el objetivo que nunca me va a comprar, el 50. Y ya seré el culpable yo, a lo mejor creo tendencia, Mario. Ay, Dios. Me haría una camiseta con el 50 tachado o algo así. 50 milímetros tachado. Amigo, que disfrutes del Viernes Santo. Un abrazo para todo el mundo. Esta Semana Santa hay que protegerse. No se nos vaya la cabeza, no estemos por ahí haciendo locuras. Que no se nos tiene que olvidar que tenemos que cuidarnos mucho para tener salud y proteger a la gente que nos rodea. Mario, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver de qué hablamos. Ya veremos, ya veremos. Ya la semana pasada anunciamos que igual hablábamos de alguna cosita por ahí, pero bueno, dejamos a la gente que se meta en nuestros programas y los escuchen todos y así sabrán de qué va a ir. Te mando un abrazo fuerte, amigo. Otro para ti, Mario. Chao. Familia, gracias por escuchar este programa de las novedades que Sonia anunció la semana pasada, 50, 40 y 24 milímetros de la línea G, esos objetivos Pancake. Y, como no, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por comentar los programas en Spreaker o en iVoox, por suscribiros al podcast en Spotify y por formar parte de la comunidad de AcademiaDeFotógrafos.com. Ya sabéis que todos los días, todos, todos los días, de lunes a viernes, tenéis un nuevo vídeo, un nuevo contenido formativo en la que yo voy a decir que es la mejor Academia de Fotógrafos del Mundo. Y eso es gracias a vosotros. Un abrazo, buenas fotos y nos vemos el lunes. Chao.